Y si, ahí la ves, a veces sola, a veces rota, a veces fuerte, a veces alegre, a veces eufórica, a veces no puede ni con ella misma, pero nunca se da por vencida. Es mamá, amiga, amante, pero siempre mujer. No trates de entenderla, hay días en los que el mundo se le viene encima, pero nunca tira la toalla. Eso es algo que le admiro mucho, no se rinde, ella sigue, no conoce esa palabra, darse por vencida, qué diablos. Pero no le hables de amor, háblale de proyectos concretos, háblale siempre de frente, que de tontos, de tontos ya está cansada. Háblale de sueños y de realidades, abrázale, pero dale espacio también. No tanto, porque de repente se siente desprotegida. Y quiérela con toda tu alma, para que jamás dude de que es una mujer que vale toda la pena del mundo. Pero eso sí, si no vas a tolerar sus miedos, sus tiempos, sus deseos, sus espacios, sus estados de ánimo, mejor ni vayas. Porque ella puede sola, lo ha demostrado siempre. No necesita de ti, ni de nadie. Ella nunca se rinde, ella sigue, continúa. No importa el obstáculo, no importa qué tan grande sea la barrera, no importa qué tan fuerte sea la tormenta. Ella sigue y sigue y sigue y sigue, es más persistente que nadie. Por eso mi querido amigo, te quiero aconsejar esto. Si estás dispuesto a pasar por eso, sé un hombre y háblale de frente. De lo contrario, de lo contrario no le hagas perder su tiempo. Es difícil estar con una persona que no te necesita en lo más mínimo. No es fácil, nadie dijo que era fácil estar con una mujer independiente, fuerte, valiente, guerrera, que no le intimida nada, que su vida es el mundo, pero que está dispuesta a romperse la madre por quien tenga enfrente, por la gente que vale la pena. De una vez te lo advierto, va a haber días en los que vas a querer salir corriendo. Va a haber días en los que tú tampoco vas a entender qué diablos está sucediendo. Pero si estás dispuesto a aceptar el reto, te vas a llevar a alguien que te hará sentir en la gloria, que te hará vivir en un mundo de fantasías, que te va a enseñar que el mundo es una aventura. Así que ándate con cuidado. Si estás dispuesto a asumir el reto, te aseguro que va a valer toda la pena. Y si no, mejor de una vez empaca tus cosas y lárgate. Porque ella, mi querido amigo, no te necesita a ti, a mí, o a nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¡Apagüe o no! ¡Apagüe o no! ¡Apagüe o no! ¡Apagüe o no! ¡Gracias!